Somos bandido, guerrero y legendas Somos bandido, guerrero y leyenda Siempre recordado por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas blancas Y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes Pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Somos bandido, guerrero y leyenda Siempre recordado por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas blancas Y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes Pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Somos bandido, guerrero y leyenda Siempre recordado por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas blancas Y descansan en paz Siempre en el barrio Siempre en el barrio hablamos de ustedes Pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace Siempre recordado por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo Y otros que suman y les prenden velas blancas Y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes Pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace Que pa' ser bandido se nace Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Somos bandidos, guerreros y leyendas siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Somos bandidos, guerreros y leyendas siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace velas blancas y descansan en paz, siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar, que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar, que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar, que pa' ser bandido se nace. Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas, muchos están presos, haciéndoles tiempo y otros que suman y le prenden velas blancas y descansan en paz, siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar, que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar, que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar, que pa' ser bandido se nace. Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas, muchos están presos, haciéndoles tiempo y otros que suman y le prenden velas blancas y descansan en paz, siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar, que pa' ser bandido se nace y la leyenda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.